hola bichitos bienvenidos a mi canal soy bicho más y hoy se viene un momento muy especial es el primer estreno este vídeo es el primer estreno que vamos a hacer en el bicho canal y vamos a celebrar juntos fin de año con las uvas yo ya estoy listo no sé vosotros pero ya estoy listo yo tengo aquí las uvas vamos a ir a minecraft y vamos a construir un edificio donde vamos a celebrar las campanas todo aquí en estreno y si lo he calculado bien justo a las 12 en punto va a sonar las campanas en el edificio en la vida real a las 12 hora española yo estoy un poco nervioso prepárate todo para que todo esté justo a las 12 espero que estéis ahí con vuestros seres queridos y vamos a ir a bicho looping donde vamos a construir el edificio para celebrar las campanadas de año nuevo y hoy se viene un episodio muy épico al dicho canal y es que vamos si todos mis cálculos salen bien es que vamos a tomar las uvas juntos aquí en minecraft en bicho looping porque vamos a construir en este ratito vamos a construir un campanario por un campanero un reloj donde un reloj gigante donde se marcan las horas donde todo el mundo va a esperar las campanadas para comerse las uvas por lo menos aquí en españa no sé en vuestros países y vamos a hacer el campanero y cuando terminemos de construir vamos a calcular para justo a las 12 comer las uvas juntos que os parece la idea y comer las uvas juntos mientras que estáis vosotros en vez de poner la tele poner los canales de televisión no 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 a tomar las uvas aquí con bicho man espero que salga bien el invento si no sale bien perdonadme pero mi intención es buena y que vamos a hacer bueno primero nos vamos a poner los cascos ya sabéis como y me gusta hacer así y vamos a construir aquí con unos materiales que hemos ido recopilando bueno recopilando ya los tenía en mis cofres de allí del castillo del bicho castillo y vamos a construir un campanario y cómo lo vamos a hacer vais a ver ese ruido que es son una bruja si son una bruja bueno pues dejadme en los comentarios aparte de felicitaciones que ahora nos felicitaremos el año nuevo qué haces qué haces contigo no estamos hablando que a que viene a vale vale es que ya lleva las uvas ella ya lleva las uvas mira mira incluso la bebida para tomárselo ostras qué haces bueno pues nada no te tomé las uvas bueno lo siento te quería quería tomar las uvas acompañado pero es que te has puesto tan puñetera que bueno pues te reviento la cabeza vale pues déjame en los comentarios que queréis que esperáis del año nuevo que os gustaría que ocurriese en el 2021 ya sabéis bueno mucho vamos a pedir más o menos parecido lo mismo que acabe toda esta pandemia que está habiendo pero bueno vuestros buenos deseos si queréis dejármelo en los comentarios y a ver vamos a construir con esto bueno no sé si me he pasado y con esto un poquito aquí y esto aquí y esto aquí y vamos a construir el campanario a ver campanario que no va a tener campanas o va a tener un reloj un relojario vale por aquí y el tamaño más o menos a ver yo creo que así esto estoy improvisando más o menos sé lo que quiero hacer vale esta es la idea entonces uno dos tres cuatro cinco vale pues hacha en mano y vamos a romper este aquí y nos vamos para acá y aquí haremos exactamente el mismo tamaño y para acá esta es la base de la base del reloj ahí estamos y ahora construir a lo alto porque esto va a tener esto aquí no uno dos uno dos uno dos y esto mira esta a lo mejor aquí también hacemos la parte vale sí yo creo que sí puede quedar chulo ahora miramos de cómo adornarlo al final pero la intención es hacerlo así ya sabéis que mi construcción es decir pero bicho van son una porquería es que no tienen ningún sentido ya ya por ahora pero luego luego está la cosa mejor vale voy a poner agua donde podría poner agua que no moleste mucho aquí en principio es para luego ir saltando ahí va para ir saltando cada vez que baje y ahora para arriba voy a construir esto muy alto no sé si voy a tener madera suficiente la verdad yo espero que sí esta altura puede estar bien sí desde aquí más o menos bien vale y ahora bajamos y hacemos el siguiente así iré haciendo cortes estaré mirando el reloj para ver si cuadra justo la hora que necesitamos para estar atento y que no nos tomemos las uvas tarde y bueno que os ha parecido este año 2020 a mí este año 2020 tengo que reconocer que aunque haya sido un año de locos y mucha gente lo haya podido pasar mal yo tengo que reconocer que ha sido un año de locos y mucha gente lo haya podido pasar mal Al final, a cabo la de YouTube se va al garete. Pues puede ser. Pero si sale bien, que yo por ahora estoy muy contento, voy a quitar el escudo, que no sé qué hago construyendo con el escudo. Si todo sale bien, pues a mí el año 2020 es un año que voy a recordar con mucho cariño. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno, pues a otra gente le habrá sido el peor de su vida. Puede ser, lo comprendo. Pero bueno. Vale, pues eso. Acordarse de dejar en los comentarios ¿Qué esperáis del 2021? Si os lo habéis pasado muy mal, dudo que sea peor de cómo estamos de que el 2021 sea peor que el 2020. Así que hay que recibir con mucho positivismo el año que viene. Eso siempre. Siempre. Positivismo, siempre. Y si estáis tristes y demás, aquí está Bicho Man para daros un poco de de alegría dentro de esta bueno, de esta tristeza. Bicho Man, ¿tú a mí no me alegras? Pues lo siento. ¿Qué quieres que ella le haga? Yo, mi intención es buena. Todo así bien y como. Iré haciendo cortes. Altura. ¿Cómo lo veis? De altura yo creo que puede quedar ufff. Es posible que necesitemos que se haga más alto. Puede ser que quede muy bajito a esta altura. Tiene que dar, al ser tan ancho la idea es que quede un poco más un poco más alto. Vale. Y aquí otro más. Vale. Este es el ancho total que quiero hacer del relojario, del reloj. El ancho total. Yo, ostras, qué susto. Que no, que las campanadas son todavía borrachos. Y aquí ya la viene la gente deseando de tomar la suba. Vale. Es posible que lo haga un poco más corto. Ahora veremos. Pero bueno. Voy a hacer un corte porque todavía queda un poquito de construcción y ahora volvemos. Vale, ok. Aquí supongo que habréis visto un corte. He decidido finalmente ahora cuando baje os lo enseño. ¿Por dónde bajo? Por aquí mismo. Y os voy a enseñar ahora voy a terminar esta altura de aquí y os voy a enseñar cómo ha quedado porque al final he decidido hacerlo un poco más estrecho. Estaba quedando demasiado ancho y si lo decía demasiado ancho tenía que hacerlo después un poco más alto. Entonces lo hago un poco más estrecho y así queda mejor. Vale. Esto lo veis y dices tú vaya porquería. Vaya porquería que acabas de hacer bicho mal. Pues en principio no te falta razón pero ya sabéis que mis construcciones son mucho más chulas cuando están acabadas. Voy a hacerla un poquitín más alto y cuando llegue ahí arriba voy a empezar a construir el reloj. Voy a hacerlo un pelín más alto y ahora volvemos. Ok. Pues ya lo he hecho un poquitín más alto y ahora empieza la zona del reloj. Para zona del reloj vamos a usar un poco más de madera que me estoy quedando ya sin y esta de aquí probablemente tenga que ir a casa a por más madera porque no sé si esto va a ser suficiente y esto por aquí y vamos ahora arriba ¿por dónde hago para subir? Es que claro he bajado para enseñarlo y no tenía el detalle pues de que lo podría haber hecho de otra manera. Pero bueno esto lo rompemos ahora y ahora aquí vamos a construir el muro el muro la zona de donde el reloj vale esto aquí y ahora saltamos aquí y aquí vamos a hacer esto por aquí por el borde como un saliente para que quede como una marca alrededor del reloj que yo creo que puede quedar chulo y así también hace que acabe la zona de las columnas oscuras y aquí esto aquí vale se va a parecer un poco al Big Bang ya lo digo el Big Bang no me refiero al Big Bang de la explosión de toda la masa del planeta digo del planeta de la no sé cómo me entendéis de la materia espacial y aquí vamos a hacer esto lo vamos a seguir subiendo aquí de altura y aquí va a empezar el reloj esto se tiene que ver de altura aquí ahora que nos vamos a tomar las uvas juntos nos vamos a tomar probablemente ninguno esté tomándose las uvas conmigo muy probablemente no pasa nada yo sé que lo veréis en otro momento o incluso os podéis tomar las uvas otra vez conmigo os imagináis que toméis dos veces las uvas que haría muy guay vale esto por aquí sería guay un marco vale yo creo que lo podemos hacer así y queda uno dos tres cuatro cinco seis siete ostras que casi me mato que susto que susto me he dado bueno así ha sido queriendo ha sido queriendo porque quería mirar esto vamos a tener que hacerlo vale esto esto me vale para saber que tengo que hacer el marco un poco más alto yo creo si vamos a tener que hacer lo esto que se vea un poco vale pues vamos a cubrir toda esa zona de ahí alrededor y otra vez haré otro corte vale para que no os agobiéis mucho con el tema de construcción y vamos vamos bicho man ok pues ahora mismo tenemos esto así el campanario bueno campanario vosotros me entendéis lo del reloj giario para el reloj lo tenemos así hemos avanzado este poquito fuera de cámaras para que no aparezca un poco para que no parezca mucho tedioso el ratito este de yo construyendo y hemos ahora mismo está esto así que tú lo ves y dices tú tiene más o menos buena pinta pero no me gusta mucho pero es que ahora vamos a ponerle los detallitos y los detallitos son tengo lana blanca lana negra y esto por aquí bueno ahora se vienen los detallitos a ver ah el suelo también lo cambiaré se está acercando ya la hora de las campanadas se están acercando ya las horas de las campanadas estáis atentos tenéis las 12 uvas tenéis las 12 uvas ahí a mano porque se viene se viene momento épico en breves a ver esto lo vamos a tapar por aquí esto a ver si llego hasta aquí arriba si mira genial llego hasta aquí arriba lo vamos a tapar por el lado yo creo que espero tener porque al final bueno tengo la escalera hecha si ya habéis fijado me he quitado el agua porque también me estaba molestando un poquito a la hora de de construir el ruido del agua ahí todo el rato de fondo y esto yo espero tener suficiente uy que nervios que se acercan las campanadas se están acercando vale aquí cerramos vamos a cerrarlo todo y ahora os enseño probablemente no esté todo hecho de no esté todo hecho de de madera vale vamos a poner un poco las esquinitas de colores de colores de colores se visten las flores en la primavera vale esto por aquí ya tenéis ahí una canción de gratis por si alguna vez queréis cantar una canción a alguien amado le cantáis esa canción y lo flipan vale y esto aquí esto por aquí y ahora me subo aquí para construir esto de arriba un poco más fácil y ya estamos cerrando esta parte de arriba que tengo antorchas por cierto sí para que no quede esto oscuro que en realidad no vamos a entrar nunca aquí a no ser que se estropee el reloj pero un reloj creado por Beachman creéis que se va a estropear ni de coña vamos ni de coña vale ya tenemos todo tapado y ahora vienen los chidos ahora vienen los guays que es vamos a hacer 8 no vamos a necesitar más 12 yo creo que sí 12 justo y la idea es hacer así yo no sé si me he pasado así esto aquí la iluminación topen lo sé lo sé vale esto va a ser más o menos el reloj circular y ahora se viene efectivamente efectivamente lo que estabais pensando se viene la zona del reloj yo esto lo tengo mentalmente creo que va a quedar bien pero no sé cómo va a quedar desde lejos ya sabéis que Beachman las construcciones empiezan son horribles pero luego mejora bastante cuando acaban dices tú ¿cómo puede ser la currada que se acaba de hacer Beachman aquí en 0,2 vale este es esto del reloj tiene buena pinta y ahora queda ahora queda poner esto del reloj aquí así a ver lo ideal sería las 12 que fuese así hacia arriba pero que si no va a aparecer un 1 ¿no? va a aparecer un 1 a ver esto lo voy a poner así voy a poner esta así para poder escalar y este un poco más alto vale llevo ya que estoy aquí la lana y más un poco más de blanco vale podría hacer esto así para que se vean las 12 si no se ve que son las 12 yo creo que así queda bien podemos cambiar la meta del reloj cuando queramos pero claro ya que vamos a hacer las campanadas la gracia es que se vean que son las 12 ah ya que estamos aquí también que quería yo voy a cambiar el suelo por supuesto esto lo cambiamos un poco rápido y ahora con el suelo cambiado vamos a salir y vamos a ver qué tal ha quedado me falta el techo soy tonto no 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 me falta el techo me falta un montón toda la vida espera 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 me voy yo con las flipadas mía creyendo que ya había terminado y por cierto se está haciendo de noche las campanadas ostras las campanadas tienen que ser de noche claro las 12 vale pues una cosa también guay sería ostras pues voy a hacer el suelo sobre todo oscuro y voy a hacer algún adorno a ver esto así vale lo que pasa es que no sé si voy a poder hacer mucho adorno con 6 de madera que tengo nada más aunque hay más en aunque hay más en el cofre ahora que pienso vale y esto así mire que chulada vale esto tiene ay que no voy a mirar todavía y ahora voy a hacer el tejado el tejado eh quiero hacerlo sencillo una en plan piramidal y fuera no sé cuánto tiempo llevaré de episodio tengo que calcular bien para para hacer la a ver esto con arena mismo tengo que calcular bien para ahí estamos esto por aquí ahí estamos bueno el pedazo de pilar que estoy haciendo la virgen del pilar y esto voy a romperlo porque en realidad esta madera no hace falta aquí esto aquí y esto aquí y ahora llegamos aquí arriba vale esta es la escalera hecha de tierra y aquí vamos a hacer con esto que no sé si tendremos suficiente cerrarlo y lo vamos a cerrar así sencillito por aquí esto por aquí aquí tocará también poner algo de luz para evitar que se generen enemigos vale que pedazo de reloj estamos haciendo le estamos dando una vida a a bicho loopy increíble esto por aquí a ver si no me caigo pata abajo me caigo pata abajo pero esto lo cubro por aquí estoy haciendo el experimento este por primera vez en mi vida también es la primera vez que estoy en youtube ostras no voy a quedar a nada a ver si conseguimos que sea suficiente yo creo que no pero bueno que estoy haciendo este experimento dudo mucho que vosotros vayáis a ver vayáis a ver las campanadas conmigo yo voy a intentar calcularlo para que justo cuando sean las campanadas de la vida real yo esté ahí con vosotros por si queréis ver las uvas tomar las uvas conmigo y me voy a quedar a nada de acabar esto que rabia vale y esto para cuando vuelva a subir vale y vamos a bajar aquí a por más madera para terminar esto y el campanario me quedan 20 de madera ahí no sé si hacer mira pues mira justo lo que me falta lo voy a pillar de aquí en plan estético a ver si queda bien vale esto me lo acabo de inventar eh y aquí ponemos esta lana esto de aquí vale bueno en plan un adorno tengo 8 da igual aún así voy a ir por si acaso porque aquí tengo más estoy aquí liándola por un poquito que me queda y tengo 8000 bloques vale y ahora vamos para arriba y ahora ya estamos terminando el campanario el reloj a ver que tal ha quedado a ver que ganas tengo de enseñaroslo aquí se viene una antorcha a la de ya vale esto aquí está terminado el campanario y ahora como bajo con esto 8000 de cubo ahí estamos y ahora vamos a enseñaroslo acabamos de terminar el campanario dejamos un adornito chulo no sé si en la entrada en la puerta y se viene ¿estáis preparados para ver el campanario de las uvas ya acabado? ¿estáis listos? este bambú no me gusta nada ostras que chulo ha quedado coño me encanta me encanta ostras creo en los laterales voy a poner también creo que sí en los laterales voy a poner la madera está como aquí como los laterales menos aquí bueno no es necesario es que así también queda chulo es por el tema de los adornos pero qué guay qué guay queda me encanta me encanta vale ok ya estamos listos he cortado esta parte en el que me he puesto bueno ya se vienen las campanadas decirme si no queda chulo el reloj así le he puesto por el lateral esto para que tenga un poco de gracia por los lados y ahora vamos a hacer una puerta la puerta por supuesto por supuesto de esto no sé si bueno en casa es probablemente que es probable que tuviese mira qué chulo y aquí es alguna escalerita no es si hacer alguna escalera de esto así para poner es simplemente un adornito aquí en la puerta así esto así mira mira con qué rapidez acabamos de quedar chulísimo la entrada al castillo hasta igual castillo al reloj que me dices que dices pero si pero si tengo armadura de diamante chaval que pasa contigo y vamos a hacer unas escaleras escaleras ya las voy a hacer de material normal que pesado está ese esta escalera o mira o de esta ya que estamos hacemos de esto y fuera y escaleras de estas vale y que me dejes en paz te he dicho que me dejes en paz vale y esto y que me dejes en paz he dicho segunda vez que te lo repito y ahora esto voy a hacer y esto puede quedar chulo el pasillo de entrada de este color así más o menos y esto así me está tocando bueno que ha sido eso que ha sido eso y yo tengo aquí una pala ¿sabes? estoy aquí rompiendo con la mano me dejes en paz pesado vale y este lo vamos a hacer de esta manera vale hombre lo chulo pesado lo chulo sería no sé ay mira pero si también tengo madera aquí de esta soy tonto soy tonto vale esto por aquí al final me va a matar ya verás ah me va a matar uff te imaginas que me mata eso se viene que tardas mucho en venir y no le doy con su mula vale este aquí mira que chula la entrada mira que chula la entrada bueno bueno uy esto no quiero hacer estamos aquí que te va a dar ese reloj es mío ven aquí ven aquí que te vas a enterar vaya lag que lleva el bicho ahí estamos y encima nos da caparazón suyo lo tenemos membrana de fantasma pues tenemos aquí el pedazo de campanario con la entrada campanario lo llamo campanario pero construimos un reloj para para las uvas bueno 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 ya quedan poquitos segundos yo tengo aquí las uvas preparadas solo quiero aprovechar este momento para daros la gracia a todos los bichitos que me habéis acompañado en este 2020 un año un poco extraño pero para bicho man ha sido muy importante así que nada sin más preámbulos vamos a ver las campanadas y ya estamos listos ya estamos listos para tomar las uvas he estado aquí terminando todo las escaleritas habéis visto batando un bicho su pobre chincorte ahí pero que ya estamos listos ya quedan pocos minutos o segundos para caer en las 12 ya se ven las 12 ahí de verdad ojalá ojalá este año 2020 haya sido bueno para vosotros así lo sé que ha sido complicado pero hoy espero aún más que el 2020 sea mejor que sea muchísimo mejor para todos mis bichitos y en general para todo el mundo yo ya tengo aquí mis uvas tengo unas uvas y para brindar me voy a quitar la armadura porque la cosa es hacerlo como al estilo bien disfrazado aquí con bicho man nos ponemos aquí aquí estamos para celebrarlo vamos a celebrarlo con nuestra amiga espérate espérate que alguien quiere celebrar por favor ahora no no es el momento es el momento bueno, bueno, bueno casi me mata casi me mata ¿dónde se le supone? bueno ¿por dónde íbamos? vale íbamos aquí a celebrar con nuestra vaca noel el año nuevo voy a poner aquí una antorchita ahí estamos para que se vea más iluminado y atención yo ya tengo las uvas estamos aquí listos las 12 uvas atención ya queda poco ya son las 12 atención que se escuchan los cuartos ya se escuchan los cuartos vámonos se están escuchando los cuartos vamos ya queda poco para las campanadas ¿estás preparado? vámonos una dos tres cuatro cinco cinco siete ocho nueve diez dos tres siete tres feliz año aplaudimos nos tomamos el frasco la poción de suerte toma no lo tenemos que hacer lo hemos celebrado como tiene que ser Feliz año a todos, bichitos Yo me he tomado una poción de suerte Y esta es poción Aparte de para mí, espero Que sea una poción de suerte para todos mis bichitos Y que todo os vaya genial Yo espero que os haya gustado Este invento que hago tener para poder tener las uvas Y poder tomar las uvas con vosotros Me alegro muchísimo De verdad, tengo que aparatochar para dar las gracias A todos los que habéis estado conmigo En el 2020 dándome apoyo Y gracias a adelantar a todos los que estéis En el 2021 también conmigo Lo hemos celebrado De la mejor manera posible Aquí con vosotros Y nada más, de verdad, que se cumplan vuestros deseos Que se cumplan todo, que os vaya muy bien este año Y por cierto Por cierto Antes de irme, aunque ahora mismo estaréis con el champán Supongo, para los que hayáis visto este vídeo Aquí conmigo Que tengo aquí un regalito Ya me está disparando Tengo aquí un regalito que pone No abrir hasta el 2021 Ya es 2021 Vamos a abrir el primer regalo El primer regalo del 2001 ¡Feliz año 2021! Que ya tenemos un regalo del 2021 ¡Qué bonito! Y se viene ¿Qué será? ¿Qué será nuestro primer regalo? ¡Bueno! ¡Diamantes! ¡Siete diamantes y obsidiana! Bueno ¡Qué mejor manera de empezar el año Con diamantes! Yo creo que lo hemos celebrado de la mejor manera posible Y si queréis acompañarme en este 2021 Yo agradecidísimo Y si queréis aprovechar a dejar un like Un subscribe Y una campanita Por este vídeo Que yo creo que ha estado chulo el detalle Tomarme las uvas con vosotros Así, todos juntos Como si estuviésemos en familia Y muchísimas gracias De verdad Por haberme acompañado En otro vídeo más Y haberme acompañado En el 2020 Y nos vemos En el siguiente En el 2021 ¡Hasta luego! Gol Y ahora nos vamos de fiesta Bueno Fiesta El esqueleto ¡Fiesta! ¡Vámonos! Botellón Botellón ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta!